Y a esta hora vamos para la Asamblea Nacional, ahí está Mariana Mata Dugarte que nos trae más información. Buenas tardes Verónica, hoy la Asamblea Nacional ha convocado una sesión extraordinaria para tocar diversos puntos en cuanto al acontecer político, dentro de ellos nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y también un juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro. De inmediato vamos a escuchar la postura del bloque parlamentario de la patria. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo venezolano, feliz domingo para todas y todos. Nosotros primero que nada queremos a todos los periodistas, las periodistas, al personal que trabaja en la Asamblea Nacional, pedirles disculpas en nombre de los diputados de la Asamblea Nacional de que los hayan hecho venir un domingo a perder el tiempo como lo hemos perdido hoy. Hoy hemos visto una vez más un circo, un circo triste, un circo malo. Hoy hemos visto a todos los diputados de la oposición repetir las mismas barbaridades que han dicho durante 10 meses. Que si van a destituir a Nicolás Maduro por la nacionalidad, que si lo van a hacer renunciar, que si van a aplicar la Carta Democrática. Las mismas contradicciones que han tenido en los últimos 10 meses fue un resumen de lo que hoy hicieron, pero lo hicieron de la peor manera posible. Es triste, es lamentable, mientras nuestro presidente Nicolás Maduro está en el mundo trabajando para recuperar el precio petrolero, mientras está con sus ministros desplegados para que los CLAP cada vez funcionen mejor, para que las misiones cada vez funcionen mejor, convocando a los empresarios para levantar una economía productiva, pues tenemos una directiva de la Asamblea Nacional. Tenemos unos diputados de oposición que han echado a perder esta Asamblea Nacional. Que no saben qué hacer con el poder que el pueblo venezolano les entregó el 6 de diciembre, como el mar manda la constitución. Sino que repiten los mismos errores. Errores de desacato, errores de desconocimiento a la constitución, de desconocimiento a los poderes que están en esta constitución. Hoy nos convocaron a dar un debate sobre la democracia. Parece chistoso que quienes durante años violaron la democracia, decretaron la suspensión de garantía, persiguieron a quienes pensaban distinto, los desaparecieron, los torturaron, los asesinaron, quienes durante el tiempo de revolución jamás han reconocido el mandato del pueblo. No lo reconocieron en el golpe de Estado del 2002, ni en el paro petrolero, ni en la guarimba de la Plaza Altamira, ni en los desconocimientos de los resultados electorales cada vez que perdían. Todavía estamos esperando las pruebas que el señor Ramos Ayú iba a presentar después del referéndum revocatorio contra el comandante Chávez. Lo desconocieron en el llamado a descargar la rechera por parte del gobernador del Estado Miranda. Lo desconocieron en la salida del 2014. Entonces, ellos, que son unos golpistas por naturaleza, ellos que no reconocen ninguna regla de juego, hoy vienen a hablar de democracia. Bueno, veníamos preparados para el debate, pero lamentablemente, desde el primer discurso lo que dijeron fue vamos a la Corte Interamericana, vamos a la OEA, vamos a Colombia a pedir la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, vamos a decir que el presidente Nicolás Maduro no está trabajando y que abandonó su cargo, las mismas sandeces que han dicho durante los últimos 10 meses. Sandeces que han hecho que esta Asamblea Nacional no tenga ningún valor jurídico, se haya convertido solo en un foro político y en un foro político cada vez de menor calidad, cada vez que genera menor interés en el pueblo venezolano. Por eso lamentamos mucho, por eso lamentamos mucho que estas circunstancias, ustedes hayan perdido su tiempo. Finalmente, sobre el referéndum revocatorio. Ha pasado lo que dijimos durante todos los meses que iba a pasar. ¿Referéndum revocatorio en el año 2016? No hay, y no hay por los errores que cometió la oposición venezolana. Yo quiero leer textualmente las palabras del diputado Ramos Ayúm el 13 de enero en el programa Vladimir Alaúna Globovisión, y cito textual, para salir del gobierno en seis meses, para salir del gobierno en seis meses, hay muchas formas constitucionales. Renuncia, referéndum, revocatorio, enjuiciamiento. Ninguno de eso está planteado en la Constitución en esos tiempos. Es mentira que él planteaba, evaluar en los seis meses un mecanismo, él planteaba salir del presidente Nicolás Maduro en los próximos seis meses. La victoria del 6 de diciembre les hizo pensar que nos iban a tumbar en seis meses. Y por eso no aplicaron, a partir del 11 de enero como que respondía, la solicitud del referéndum revocatorio. Por el contrario, se pusieron a pelear hasta el mes de abril, y cuando se dieron cuenta que los tiempos ya no les daban, empezaron a solicitar referéndum. Ahora, cometieron fraude, y nosotros insistimos, nosotros no vamos a permitir ningún fraude. No nos pida a nosotros que nos tapemos los ojos ante la falsificación de identidad, la usurpación de identidad de 10.000 muertos, de 3.000 menores de edad, de 1.500 personas privadas de libertad. Ellos tienen que ser responsables ante ese fraude, y tienen que acoplarse a las reglas de juego, a las normas de juego. El derecho a la educación es un derecho constitucional, pero eso no te da a ti para falsificar un título. Si falsificas el título, no te puedes inscribir en la universidad. Así que el día de hoy, el día de hoy, hemos visto como una Asamblea Nacional que no tiene ningún tipo de validez legal, ningún tipo de... sus decisiones no tienen ningún impacto en la vida jurídica del país, intenta dar un golpe de Estado parlamentario, copiando la experiencia de Honduras, la experiencia paraguaya o la experiencia de Brasil. No reconocen la realidad venezolana, no reconocen la fuerza histórica, política que es el chavismo. El chavismo no es una coyuntura electoral, es una fuerza histórica, una fuerza política. No reconocen la realidad de las Fuerzas Armadas venezolanas, no reconocen la realidad de la institucionalidad venezolana. Bueno, seguirán nadando en el vacío, seguirán cometiendo errores. Yo los llamo a dos líneas de trabajo. Primero, a que reflexionen, acaten la Constitución, acaten los poderes que emanan de esta Constitución. Todos, ellos no pueden desacatar las decisiones de un tribunal. Yo se los he dicho varias veces, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que decía que no hubo golpe de Estado en el 2002, a los chavistas no nos gustó, pero la acatamos. Y fuimos al plano político a generar el debate. Ellos no nos gustan, 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 no nos gustan. Así que los llamo a la reflexión, a entrar de nuevo dentro del marco de la Constitucionalidad. Segundo, los llamo al trabajo, desde sus diferencias, desde sus ideas, desde sus posiciones políticas. Siéntense todas y todos, no la parte que lo está haciendo, a dialogar, a discutir, a debatir con todas y todos nosotros. En Venezuela, ya el Poder Electoral ha dicho, un cronograma, el próximo semestre, el año que viene, vamos a tener elecciones de gobernadores. Bueno, preséntense, elijan sus candidatos, relegitimen sus partidos políticos, y nos vemos en el próximo semestre para elegir las elecciones de gobernadoras y gobernadores. Que viva la paz, que viva la democracia, y no se va a imponer en Venezuela un golpe de Estado, que viva el comandante de Chávez. Claro, hoy durante la sesión se hablaba de un juicio en contra del presidente Nicolás Maduro, también se hablaba de nombrar unos nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y también rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿La postura del bloque parlamentario de la patria de esta es intención? Lo que ellos han aprobado es un mezclote de lo que han dicho durante estos 10 meses. Que van a declarar, van a nombrar nuevos magistrados, que van a nombrar nuevos rectores, que van a sustituir al presidente, que por su nacionalidad, que por la renuncia, etc. Lo mismo que han dicho en 10 meses, nos han hecho perder el tiempo hoy. Es un intento chimbo, burdo, de copiar el golpe de Estado de Brasil, o de copiar el golpe de Estado de Paraguay o de Honduras. En Venezuela no hay condiciones para que ellos impongan un golpe de Estado. En Venezuela se va a imponer la democracia, se va a imponer la paz, se va a imponer la Constitución. ¿Qué es un juicio político del presidente Maduro? ¿Qué significa un juicio político del presidente Maduro? En esta Asamblea Nacional absolutamente nada. Porque esta Asamblea Nacional no tiene ningún tipo de validez legal, jurídica, ni la fuerza política para imponer absolutamente nada. Es una necedad en el vacío que es lo que han generado al día de hoy. ¿Son los juicios oficialistas? Lo lamentamos mucho y hacemos un llamado a los órganos de seguridad de esta Asamblea que debe garantizar la seguridad de todas y todos los diputados. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan un feliz domingo. Escuchan ustedes entonces declaraciones desde el bloque parlamentario de la patria Héctor Rodríguez correspondiente a esta situación extraordinaria que se llevó a cabo el día de hoy en la Asamblea Nacional. Esa información hasta el momento y con ella retornamos al estudio venezolano de Televisión Verónica. Gracias Mariana por toda la información que nos ofreces a esta hora. Recordemos que también el diputado Héctor Rodríguez más temprano denunciaba justamente un decreto del golpe de Estado por parte de diputados de oposición. Tres de la tarde nosotros ponemos punto final al presente en directo.